La Escuela de Pesca de Arrecife está a medio pintar, como podemos ver en estas imágenes. Al parecer, tras un acuerdo llegado entre la escuela con el Camilo de entregar una parte del centro a la primera institución, la empresa les pintaría el edificio al completo, pero finalmente las obras quedaron a la mitad. Según Javier Fraile, el director de la Escuela de Pesca, esto se ha quedado así porque el presupuesto previsto para las obras, unos 44.000 euros, se les habría pasado casi el doble. La Viceconsejería, en su época, hoy en Dirección General, hizo un convenio con el Cabildo para ceder parte del terreno de la escuela y a cambio el Cabildo nos da una serie de prestaciones. Bueno, eso se valoró en dinero, se presupuestó el arreglo de la fallada delantera y de la fallada oeste y se acabó el dinero del presupuesto, entonces se ha quedado la obra media. La intención es que bien la contraten el Cabildo, bien que la contraten, sea la propia Dirección General de Pesca la que termine de hacer la obra. La escuela ya lo ha puesto en conocimiento al Cabildo y están a la espera que la empresa les pase el presupuesto de lo que costaría terminar de pintar la residencia. Estamos a la espera ahora mismo de que la empresa, las empresas constructoras, nos pasen presupuesto y poder terminar la obra con nuestros propios presupuestos. No obstante, desde la propia Escuela de Pesca calculan que el coste definitivo para terminar las obras de la residencia sería alrededor de unos 50.000 euros.